Hola compañeros, compañeras, muy feliz Día Internacional del Taromante 2021 a todos y a todas. Mi nombre es Josep María Sadurní, pero profesionalmente me conocéis más como Sadurní Tarot. Y os saludo desde Barcelona, España. Con motivo de esta celebración dejé que fuese el tarot quien me mostrase cuál debía ser el arcano que nos acompañase y cuál no fue mi sorpresa cuando apareció la garta del colgado. Un poco así me quedé yo con esa cara. Pero bueno, pasemos a dar un poco de materia y si retrocedemos en el tiempo a partir de los tarots antiguos de los siglos XVII y XVIII al triunfo mayor del colgado se le daba directamente ya el nombre del traditore, lo que simboliza el traidor, concepto que para mí actualmente se encuentra un poco como en las antípodas de la interpretación que le damos habitualmente a esta carta, con conceptos claves como por ejemplo sacrificio, bloqueo, postergación, convalecencia, encaminar los pasos hacia un camino más espiritual, ver las cosas desde otra perspectiva, etc. Pero no nos tenemos que engañar tampoco. Y si vemos que este colgado está así, literalmente es por algo. No es por su buen comportamiento. Este colgado se les castigaba en la antigüedad a partir de pillajes, a partir de hurtos, pero también se les castigaba por acciones de mayor calado, como puede ser un atentar contra la vida de otro, como vemos aquí reflejado en este tarot de Mitelli del siglo XVII, donde alguien que está tranquilamente echándose la siesta va a sufrir un ataque a partir de una deslealtad, de una traición, de una bajeza humana que puede terminar con su vida y a que le quiere directamente partir la crisma. Quizás esto nos suene muy raro, porque estamos acostumbrados a este tipo de tarot y a esta interpretación, pero también tenemos que ser muy conscientes que el tarot ha ido evolucionando. Ya sea en positivo, no ahí sería abrir otro melón, pero iconográficamente ha ido evolucionando de sus orígenes, al igual que también de sus conceptos claves. Y para muestra aquí tenemos ese otón, un tarot, digamos así, más original, y el tarot que tenemos en la actualidad de esta maravillosa obra de María del Mar. Pasemos o hagamos un paso más adelante, y ahora hagamos una interpretación del mismo, pero a partir del tarot terapéutico, y con este tarot también maravilloso de Alistair Crowley, del tarot de Todd. ¿Qué podríamos ver aquí? Pues vemos directamente un Cristo que está invertido, el cual representa a nuestra propia ser y a la humanidad. Y el mensaje de este arcano, más a nivel terapéutico, sería que dejemos, que paremos, que dejemos de luchar en cierta medida contra todo y contra todo, y también que empezamos a aceptar la vida tal y como nos viene, con lo cual podemos ir desapegándonos y soltando egos. Pero quizás para mí el mensaje más importante es el que en la vida siempre vamos a estar atados a algo o a alguien, en mayor o en menor medida, pero que a lo que irremediablemente, hasta el día de nuestra muerte, vamos a estar atados, es a nosotros mismos y a nuestra propia naturaleza. A partir de ahí, la necesidad de reconocernos tal como somos en esencia, y de aceptarnos en ese acto o en un acto de amor, de entrega, todo lo contrario de ese acto de amor, de deslealtad y bajeza. Pues bien, hasta aquí esta pequeña pincelara del arcano número 12, y solo me queda desearos desde Saborne y Tarot que tengáis un muy muy feliz Día Internacional del Terromante, y que seáis muy felices. Un abrazo.